la canción acá distante está en la tonalidad de fa mayor y tiene para su primera parte fa mayor do mayor re menor la menor sol menor y do ahora también tiene el acorde de si bemol o la sostenido y tiene dos altimas eso sería la secuencia ahora entonces la secuencia de la canción dice así fa mayor señor yo quiero construir do mayor re menor una habitación la mayor hacemos el sol menor y vivir junto a ti y do mayor y se repite jesús en suprema adoración re menor esa mi corazón que te quiere adorar el sol menor y el do ahora hay que construir un arpegio también podríamos con el arpegio fa se rea lo mismo si menor re menor la menor aquí el sol menor y do ahora bueno llega una parte muy interesante que ya sería entonces del coro funcionaría fa do y tendría si bemol para volver nuevamente a do y entonces acá distante fa de mi vida do yo te agradeceré otra vez entonces si bemol y do do si bemol o la sostenido y do y para la parte final fa do 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 do